Historia de la Televisión Marplatense presenta José Félix Benito Uriburu Fue un militar dictador y político argentino que alcanzó el grado de Teniente General El 6 de septiembre de 1930 encabezó una sublevación cívico-militar que derrocó al gobierno democrático del presidente Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical constituyéndose la primera ruptura exitosa del orden constitucional en Argentina después de 70 años de legalidad Uriburu ocupó de facto la presidencia de la nación argentina autodesignándose presidente del gobierno provisorio El gobierno de facto disolvió el Congreso e intervino 12 de las entonces 14 provincias del país con excepción de San Luis y Entre Ríos con gobiernos electos que adhirieron al golpe Uriburu gobernó de este modo por decreto arrogándose los poderes ejecutivos y legislativos del país aunque en gran medida compuesto por militares el gobierno de facto integró progresivamente a una gran cantidad de civiles la mayoría proveniente de la elite conservadora liberal opositora a Yrigoyen del mismo modo varios sectores que apoyaban al principio la caída de Yrigoyen comenzaron a distanciarse de Uriburu en el transcurso del gobierno de facto por diversos motivos La dictadura de Uriburu reprimió con dureza la disidencia por parte de los grupos radicales comunistas y anarquistas y tuvo como objetivo último instaurar un régimen corporativo A pesar de esta intención el rechazo de las élites civiles al proyecto de Uriburu y una victoria electoral radical en comicios más tardes anulados en la provincia de Buenos Aires condujeron al gobierno militar a iniciar un proceso de normalización institucional Sin embargo el régimen de facto organizó elecciones fraudulentas en noviembre de 1931 en las que el radicalismo optó por abstenerse ante la nula falta de garantías permitiendo la elección de Agustín Pedro Justo por una coalición de partidos conservadores Uriburu entregó el mandato al nuevo gobierno el 20 de febrero de 1932 Enfermo desde antes de dejar el poder Uriburu se retiró a París Francia donde murió poco más de dos meses más tarde un 29 de abril víctima de un cáncer de estómago Su régimen fue legitimado por la Corte Suprema de Justicia por medio de una acordada que devino en la doctrina de los gobiernos de facto Debido a esto último el golpe de estado realizado por Uriburu inauguró un ciclo de inestabilidad política persistente en la Argentina que se prolongó por más de medio siglo dando lugar a gobiernos inconstitucionales represivos llegados al poder por sublevación similar en 1943 1955 1962 1966 1966 y 1976 Asimismo muchas de las técnicas represivas y torturas empleadas por el régimen de Uriburu en particular destacando el uso de la picana eléctrica y las ejecuciones clandestinas de opositores serían replicadas por las dictaduras posteriores después de la restauración definitiva de la democracia en Argentina de en 1983 varios de los memoriales y homenajes a Uriburu por medio de monumentos y nombres de calles surgidos a lo largo del siglo XX han sido progresivamente eliminados esperamos te haya gustado nuestro video no olvides suscribirte comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales muchas gracias y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!